Tú, culpable de llegar tarde Gente, Estela llega muy tarde siempre Esto no puede ser Tenemos que ir a grabar una cosa muy, muy chula Y bueno, si no lo queréis perder Pues... Acompañadme en esta aventura Vale, gente, estoy aquí a Conestrada Que es muy bajito y por eso no sale Hemos llegado ya a La Maquinista Y ahora vamos a ir a una tienda Bueno, ¿decimos el nombre de la tienda o no? Sí, se llama Snack Vamos a ir a esa tienda porque Estela se quiere comprar un trípode Para sus vídeos, ya que tiene uno que es Bueno, es una mierda de trípode En el último vídeo, ¿vale? Que dejo por aquí la toma Le pusimos esparadrapo Para poder seguir grabando Y ahora vamos a ver si encontramos ese trípode para Estela Y ya veréis qué cosa más guay que se va a comprar O sea, calidad Estela ¿Estás preparada para la gran compra? Sí ¿Estás nerviosa? No ¿Estás nerviosa? Bueno, sí, un poco Vamos a ver lo que hay por aquí ¡Oh! ¡Oh! ¡Es 34! ¿Está bien pastón? ¡Oh! ¡Está pasao! Estela Siempre te puedes comprar este de aquí Que es mejor que el tuyo Vale 16 ¡Ey, Estela! El trípode Mira, y bolsa Manfrotto 20% de descuento ¿Qué es eso? Es con la oferta Le pregunto Parece que estoy haciendo aquí propaganda Pero, o sea, me la suda, ¿eh? ¿Qué es este? Aunque también lo puedes poner ¿Qué ha pasado, Estela? ¿Qué ha pasado? Que tú me hacía bajito Antes acabamos de salir de la tienda Y como habéis visto El trípode es como súper bajito En plan, a mí me lleva por aquí Es muy guay porque es ligero Y es de la marca Manfrotto Como el mío Pero... no ¿Piensas que encontraremos lo que estás buscando? Sí ¿Crees que lo encontraremos? Aunque no sea el que tú quieres Bueno Ahora vamos a ver a otra tienda ¿Vale? A ver si encontramos algún otro trípode Y no sé A ver si tenemos suerte Porque tenemos un precio ajustado Y queremos algo bueno y de calidad Así que... No sé Estela es la dueña Pero tiene vergüenza de hablar Vamos a probar suerte Gente, mirad esto Canon EOS 6D Mark II Próxima cámara Futurista Para el canal Es una bestia 1.590 chavales Qué pasada Gente, tenemos drama absoluto Porque Estela Está... Tiene un lío Un cacao que flipas En la tienda no he podido grabar mucho A pesar de algunos timelapse Y... El que no es muy bajito Es muy caro El que no es de plástico Y el que no, no le gusta Y la tenemos aquí Muy liada Ahora vamos a... A ir a comer La mesa no se está con el móvil Estela Ya hemos terminado de comer Y ahora vamos a ver una super película Es la peli de Toy Story Y igual tengo muchas ganas Porque hace mucho tiempo Que... Bueno, que... Que no la ve, ¿eh? No, que terminó Toy Story 3 Y esta es la 4 Así que vamos a verla Y os tengo muchas ganas Estela parezco a un niño pequeño Una caja de palomitas mediana Y de colorines ¿Eh? No ¿No? Sí ¿Qué es? ¿Hay un amigo? Mira ¿Quieres una foto? A volar y tal vez... Ya estamos dentro del cine Ya tenemos las palomitas Y estoy aquí con Estela Súper contentos Y vamos a ver la peli de Toy Story Uy, qué ganas que tengo Estela, ¿qué es este papel que llevas aquí? Para tener el triunfo de ya Por fin un triunfo de bueno Estela Ahora sí viene el momento más esperado del vídeo Que por este es el motivo en el que hoy Grabo este vlog aquí con Estela Y es que vamos a grabar una súper entrevista Esta es la sorpresa, es el vídeo Y la voy a grabar yo, ¿vale? La entrevista la va a hacer Estela Y vamos a ir a buscar el metro Y cambiamos de localidad Para grabar la entrevista Así que nos vemos Gente, es la entrevista Será de menos de media hora Porque Estela llega tarde Llegamos tarde a las 2 Me haremos entretenido Que flipas Yo voy corriendo Llegamos súper tarde Estela es un desastre Y nos hemos entretenido Con la compra del... Del trípode Son las Ed40 y a las Buichamba Tenemos que hacer todo el montaje de cámaras Que es que va a tener que ser súper rápido Y es que no va a dar tiempo Gente, estamos en San Pablo Pero es que estamos haciendo tarde Y quería mostrar la vida real Vale, como veo que falta información Os la voy a contar aquí en un momento Básicamente lo que hicimos Es grabar una entrevista Toma Hola, estamos con una especialista De Disney City de Art Que es Marta Es mi logopera Estela le hacía preguntas Para su trabajo de recerca Si tengo entendido bien Entonces yo lo que hacía Era hacer de cámara Y sí, como íbamos muy justos de tiempo Obviamente no pude grabar El making of El detrás de cámara Así que tomé algunas imágenes Con la GoPro Hice un poquito pues Un detrás de cámaras Muy cutre Pero básicamente Esto sería todo Estuvimos grabando Y pues a continuación Os pondré algunas escenas Así muy bien cuidadas Muy desenfocadas Muy cinemáticas Que estábamos pues grabando La entrevista estuvo genial Incluso estuvimos un poquito más de tiempo Del acordado Ya que llegábamos tarde Y como experiencia O sea, a mí me encantó Y hacer de cámara Que es lo que a mí me gusta Pues fue increíble Guau Gente, estamos en el ascensor Que baja al metro Hemos terminado la entrevista Y con bastantes nervios Así que ahora vamos a coger Un metro, ¿vale? Y vamos a ir al arco de triunfo Y vamos a intentar crear Un hiperlapse Con el tripo de nuevo Y a ver qué tal sale Es la primera vez Que haga un hiperlapse O sí Y no sé si vamos a poder Conseguirlo Pero bueno Coger tantos trenes Metros Y cosas de estas Que acostumbro a hacer Estela Es bastante duro Así que Estoy cansado Estoy agotado No puedo más Esto es una chica de Barcelona Que no sabe dónde está El arco de triunfo Come on baby Oh, perdamos el tren ¿Cuáles son tus sensaciones? Estoy reventada Estamos muy, muy, muy cansados La gente se hemos llegado Ya estoy aquí con Estela Estoy muy reventado Incluso ya me da igual la gente Ya tenemos aquí El arco de triunfo Donde vamos a realizar El hiperlapse Y eso Me queda muy poca batería De esta cámara Y seguiremos No tenemos tan mi cámara Vale, como veis Vuelvo a estar aquí Vuelvo a estar aquí Para aclararos Que es un hiperlapse O hyperlapse Como es denominado Vale, básicamente Un hiperlapse Es algo parecido A un timelapse Básicamente un timelapse Es Tenemos la cámara Hacemos muchas fotografías Muchos fotogramas Que luego en postproducción Vamos a juntar Y que si depende del tiempo Que le hayamos denominado Si tenemos 5 segundos Por ejemplo Se va a ver todo muy rápido Y todo super fluido Un hiperlapse Es más de lo mismo Vale Pero en este caso Tenemos la cámara En un trípode Vale Y tenemos que seguir Una línea recta Imaginaria Para poder confeccionarlo O sea Seguimos la línea Hacia el objeto El cual Pues estamos haciendo El hiperlapse El problema Es que yo la teoría No me la sabía muy bien Era mi primer hiperlapse Y pues Hacíamos una foto aquí Una foto aquí Y si que seguíamos Una línea recta Pero nos íbamos moviendo Un poco Entonces salió bastante mal Era un caos absoluto Porque teníamos que hacer Un montón de fotos No sé si las fotos Llegaron a 200 y pico fotos Que luego vosotros En segundos Vais a ver el vídeo Y nada Espero que os haya aclarado esto Y volvemos con el vlog Y ahora nos estamos alejando Mucho Mucho Para empezar a tirar Las fotos Del hiperlapse Y tenemos que encontrar Pues un punto Que esté bastante lejanos Para pues Ir a acercarnos Y dar un pasito Otro pasito Otro pasito Y así pues que Es como la construcción Del hiperlapse De este Que yo le he dicho Estela Estela Podemos hacer un timelapse Pero como ahora está de moda Esto de hiperlapse Vamos a improvisar Vamos a pasar directamente Al hiperlapse Así que Hago así Y lo veis Vale gente Hasta aquí el daily vlog En Barcelona Espero que os haya gustado Muchísimo La grabada aquí Con Estela Ahora mismo Nos está mirando Muchísima gente Y tenemos Muchos nervios Hemos grabado La entrevista Hemos superado Un montón de miedo Y yo creo que ha salido Todo genial Este hiperlapse Ha sido completamente Gratuito Ya que quería probar esto Y que menos Que hacerlo aquí En el arco de triunfo Y como siempre digo Espero que os haya gustado Este vídeo Ya que sé que no son Muy apoyados Pero bueno Nos vemos En un próximo vídeo Hasta la próxima No sé qué tal se verá Ni qué tal se escuchará Supongo que se escuchará bien Pero en Estela Nos hemos encontrado Sobre la una Son las diez y diez De la noche Y estamos llegando a Azucar Y esto es lo que es Un vlog por Barcelona Aprovechando muy muy bien el tiempo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!